En la pantalla se muestra un polinomio que puede reducirse en términos semejantes. 3 quintos m al cuadrado más un décimo m al cuadrado menos 2 m al cuadrado son términos semejantes. Por otro lado, menos 2 mn menos 1 tercio mn más 2 mn, estos otros tres términos también son términos semejantes. Puede reducirse en términos semejantes de la siguiente manera. Sumamos todos los coeficientes. Entonces, 3 quintos más un décimo menos 2. Se suman estos tres términos porque tienen la misma parte literal y el mismo exponente m al cuadrado. Estos tres términos semejantes pueden reducirse de forma más sencilla. 2 mn menos 2 mn es 0, quedando únicamente 1 tercio mn. El mínimo común múltiplo de 5 y 10 es 10. 10 entre 5 es 2. 2 por 3 es 6. 6 más 10 entre 10 es 1, 1 por 1 es 1. Menos, se supone que debajo de este entero, de este número 2, existe el denominador 1. 10 entre 1 es 10, 10 por 2 es 20. 6 más 1 es 7, 7 menos 20 es menos 13 sobre 10. M al cuadrado menos 1 tercio mn. Y así se ha reducido este polinomio en términos semejantes. 7. 13. 14. 15. 15. 15.